Grupo Cero Televisión Yo soy Elena Trujillo, soy psicoanalista, psicóloga de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero de Madrid. Grupo Cero es una escuela que se funda en el año 1981 en Madrid, en la capital de España. Estamos en Calle Princesa número 13. Es una escuela de psicoanálisis muy importante y además muy novedosa, en el sentido que está dirigida por un poeta y un psicoanalista, Miguel Oscar Menaza. Ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Eso ya habla de una obra escrita importante, tanto en el campo de la poesía como en el campo del psicoanálisis. Y esta escuela se funda en Madrid precisamente ante la necesidad que en ese tiempo histórico tenía España de que existiera el psicoanálisis, ya que después de una dictadura, como tuvimos en este país, había incluso desaparecido esa palabra del diccionario. Los periodistas no sabían escribir la palabra psicoanálisis. Buenas tardes. En las consultas de psicología, y bueno, yo soy psicóloga que estudió en la Universidad de España, el psicoanálisis no se había olido, evidentemente, y la psicología que se practica, o que se practicaba, era eminentemente cognitivo-conductual. Es decir, que del inconsciente no tenía la menor idea. Entonces, en estos 40 años de historia del Grupo Cero, se han hecho una labor muy importante formando a psicoanalistas en nuestro país. Yo soy una tercera generación de psicoanalistas formadas en esa escuela. Se ha forjado una editorial donde se publican las publicaciones de psicoanálisis que todos los psicoanalistas tenemos obligación de realizar, además de esa obra de transmisión de Miguel Oscar Menaza, que es el didacta de esa escuela. Y se realiza formación de psicoanalistas, ¿de acuerdo? Una de las funciones dentro de nuestra formación, yo llevo 20 años trabajando como psicoanalista, no es la primera conferencia, ha dado más de 600 conferencias, he hecho programas de televisión y sigo haciendo. Tenemos una labor importante. Si bien han pasado 40 años de ese trabajo de formar a psicoanalistas y de acercar el psicoanálisis a la población, seguimos hoy en día siendo grandes desconocedores de la obra de Sigmund Freud, del papel que tiene el psicoanálisis en la vida cotidiana, en la vida de cada uno, y sigue siendo fundamental acercar a todas las personas la obra del psicoanálisis, la obra de la teoría del inconsciente y la importancia que eso va a tener en el tratamiento de las afecciones psíquicas, no cabe duda, y sobre todo en la vida de todas las personas. Ya el propio Freud indicó, dice, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo recomiendo el psicoanálisis a toda la humanidad. Le daba un poco de vergüenza, pero lo dijo. Hablar de la interpretación de los sueños no es hablar de cómo se interpretan los sueños. Es decir, no es que usted tenga un sueño, porque soñar soñamos todos, y no es aceptar que los sueños tienen un sentido, porque los sueños no tienen ningún sentido. Es decir, la función del sueño es ser el guardián del reposo. Es decir, al igual que su funcionamiento orgánico no se detiene cuando usted se va a dormir, se pone en estado de reposo, pero siguen funcionando. Es más, se reconstituyen las células, se desecha el material que es tóxico, es decir, nuestro organismo funciona 24 horas del día. A esa concepción que la biología y la medicina nos han ido acercando a todos, ya sabemos que esto es la piel y que hay varias capas, y que dentro hay un funcionamiento, aunque uno no lo vea, la ciencia nos lo ha ido acercando a lo largo de dos mil años de historia que tiene la medicina, por ejemplo. Tenemos que sumarle a ese organismo, a esa corporalidad del sujeto humano, tenemos que sumarle la del funcionamiento psíquico. Es decir, hay otro aparato que no se ve, que es el que determina el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro alma, de nuestro psiquismo, y que además no es una cosa espiritual, sino que es lo que determina toda nuestra vida. Es decir, que de tal manera se articula el funcionamiento biológico, orgánico, con el psíquico, que hay enfermedades orgánicas que son de origen psíquico. Es decir, hay alteraciones, hay dolores, hay síntomas, que sin haber lesión orgánica producen el dolor y producen un malestar en la vida, es decir, que es psíquica, pero que tiene reflejo en lo orgánico sin causar lesión. Y hay lesiones orgánicas, enfermedades muy graves, como son las autoinmunes, donde hay lesión, donde hay padecimiento, donde llega a haber en muchos casos la propia muerte, cuyo origen ya está investigado, y hay estudios que lo demuestran, cuyo origen es psíquico, ya que la propia medicina indica origen desconocido, enfermedad incurable. Es decir, son tratamientos orgánicos paliativos de esos trastornos, porque no es un trastorno del cuerpo, es un funcionamiento anómalo del cuerpo, pero que está determinado por un trastorno psíquico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a pensar, y a pesar del conocimiento, del desconocimiento general que tenemos, de nuestra mente, de nuestro alma, vamos a empezar a llamarle inconsciente. Tenemos desconocimiento, porque usted dice, sí, yo ayer me equivoqué y dije Pepe en lugar de Juan, qué inconsciente. Pero eso no es el inconsciente, es un lapsus, habla del inconsciente, pero es un poco más complejo de pensar que es un descuido. Antes de 1900 era un descuido el término inconsciente. Aristoteles hablaba de inconsciente, pero no del inconsciente del que va a hablar Sigmund Freud. Sigmund Freud es un médico, un neurólogo, un científico de Austria, que empieza a tratar enfermos en su consulta. Él venía de un laboratorio donde estudiaba células, imagínense, pero necesitaba trabajar para mantener a su joven familia y monta una consulta, porque además él se forma con Brogher, se forma con Charcot, que era otro científico que estaba trabajando en París con las enfermedades histéricas. Como que era una enfermedad de la época, que había un interés en la época por descubrir cuál era el origen de esa enfermedad que se consideraba por entonces una enfermedad femenina y que los tratamientos que habían sido aplicados hasta entonces eran infructuosos en esas pacientes. Entonces, influido por esos maestros, él comienza a trabajar, pero comienza a investigar. Es decir, él se da cuenta que la teoría de la catarsis que había hasta ese momento y que pensaba que con la abreacción, es decir, hacer que la persona hablara de su conflicto le iba a liberar de él, él se da cuenta de que no es así, que hay algo más implicado que él, solo el hablar, el hablar no cura, pero el hablar en ciertas condiciones sí puede llegar a curar. Entonces, él va a empezar a investigar. Y él antes de esta obra tan importante que es la de la interpretación de los sueños que publica en el año 1900, hoy en día que vamos tan rápido parece que fue hace la tira de armas, ¿no? Pero no, fue hace 120 años casi. 120 años en el ámbito de la historia de la ciencia, eso, muy poco tiempo. Le digo, 2000 años de historia investigando de la medicina. No sé si hay algún médico o un estudiante y dirán, mira, la historia de la medicina es este libraco y donde viene un montón de escuelas, de medicina, de pensadores, es decir, una amplia evolución y a veces retroversión. Hay teorías que se producen en el desarrollo científico que dan un paso atrás y que rechazan algún pensamiento que era más avanzado pero que no fue aceptado por la comunidad. Eso lo pueden comprobar en los libros de historia. Pues el psicoanálisis como ciencia es muy joven, es muy joven, pero evidentemente es un hito en la historia de la humanidad porque por primera vez Freud elabora una teoría que explica cómo funciona el aparato psíquico, define un aparato psíquico, es decir, no está determinado por un... no, no está en el cerebro nuestro aparato psíquico, no está localizado en ningún órgano, es un aparato teórico, está en la teoría que me permite articular estos conceptos y interpretar teóricamente una realidad. En la realidad no está el conocimiento, el conocimiento está, si aplico una teoría obtengo un conocimiento de esa realidad y la transformo, ¿de acuerdo? Porque los conceptos teóricos no son reales, son conceptos, ¿no? Y que definen una articulación invariable con otros conceptos dentro de esa teoría. Una vez que hay una teoría científica, los cambios no se producen por la experiencia. Antes de la teoría científica hay investigación de campo. Como no tengo ni idea, hago estas pruebas, hago estas pruebas, hago estas pruebas, a veces pasa esto, a veces pasa esto, estoy perdidísimo. Entonces, todo son como creencias, se llama el ámbito de la ideología. Entonces, las variaciones que se producen son en función de la realidad. Pero una vez que hay ese salto donde se produce una teoría científica, es decir, donde se articula una serie de, son conceptos, digo, son teorías, no está en la realidad. Está en la producción científica, está en la historia de las ciencias que se producen, las condiciones que nos permiten, por primera vez en la historia, pensar ese objeto. Es decir, Freud se da cuenta que que ahí, además se da cuenta porque la filosofía en ese tiempo tenía el concepto de manifiesto y latente. La filosofía, y la física, perdón, decía, hay que diferenciar la apariencia de las cosas, no está la verdad. La verdad está detrás de eso. Me requiere unos instrumentos para conocer la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque anteriormente ya la ciencia había dicho que los sentidos no se engañaban. Ptolomeo decía que el sol giraba alrededor de la tierra, que la tierra era el centro del universo y el sol y los planetas giraban alrededor de la tierra y durante mucho tiempo se creía esa teoría. Llegó Copérnico y dijo, no solo fue Copérnico, hubo otros teóricos que también lo afirmaron antes, pero Copérnico desarrolló la teoría copernicana que dice, no señor, la tierra es un planeta que tiene un movimiento de rotación alrededor del sol y que además, traslación y rotación, esas dos condicionantes, es el sol, es el centro de un sistema solar, es decir, que determina que los sentidos no se estaban engañando, que usted a la mañana cuando se asoma a la ventana ve que el sol sale por allí y se mueve, no, entonces usted dice, claro, se mueve a mi alrededor, alrededor de la tierra, pero esos son los sentidos. Cuando yo le pregunto a usted qué hizo hoy, usted con sus sentidos, con sus emociones, con sus ideas, me cuenta lo que hizo hoy, pero esa no es la verdad de lo que usted hizo hoy. La verdad de lo que usted hizo hoy, de lo que fue impactante para usted, está detrás de eso que usted dice, para nada lo que usted dice, ¿por qué? Porque Freud se da cuenta, trabajando con sus pacientes, que decía más de lo que decían, es decir, que en la escucha del profesional tiene que haber una escucha sobre algo que está latente en el discurso del paciente y que se juega además en esa relación tan particular que se genera entre el paciente y el psicoanalista y el terapeuta. Una relación que él va a llamar transferencia. Recuerdan que antes les dije que las palabras no curan. Usted se va con su amiga a tomar un café y habla, ah, mi marido, qué pesado que es, y no sé qué. Hablan y usted se va como relajada a su casa. Ya lo he puteado un rato, ¿no? Si me permiten la expresión. Se va aliviada, pero no ha cambiado nada. Sigue teniendo la misma realidad, los mismos problemas y los mismos conflictos si los tuviera. Entonces ha sido esa teoría de la abreación, ¿no? Le he suelto el rollo y eso me libera, pero no me libera. Y Freud se da cuenta, sin embargo, que la palabra es muy importante. Que si el paciente no hablaba, no se podía curar. Es decir, que no era la hipnosis útil. Porque la hipnosis hacía que bajara el nivel de conciencia y que se pudiera acceder a un conocimiento que cada uno tenemos de nosotros mismos que la conciencia no nos permite tener. Pero, ¿qué ocurre? Que ese decir que el paciente hipnotizado le daba al terapeuta, luego, cuando le despertaba de la hipnosis, no lo tenía la persona. Es decir, que no aprendía nada de eso. No podía reconocer lo que le conflictuaba. La cuestión es que cada uno de nosotros sabe cuáles son sus conflictos. Es decir, sabe qué cosas no tolera, no acepta, qué cosas no le conviene, qué cosas tiene que cambiar. Todos lo sabemos. El psicoanalista no es un ser superior que sabe lo que te pasa a ti, a ti, a ti. Lo que te pasa me lo dices tú, hablando. Pero con ese decir que digo que es, digo una cosa, pero yo estoy escuchando otra porque tiene que ver con la historia que vamos a ir construyendo de deseos inconscientes y que en ese juego de transferencia de relación hoy se daba cuenta de que el paciente en su decir y en su manera de relacionarse con su terapeuta a lo largo del tratamiento iba reproduciendo escenas pasadas. Es decir, que iba actualizando en la realidad modos de relacionarse infantiles. Es decir, situaciones infantiles de su aparato psíquico que se actuaban en la actualidad. Cualquier situación de neurosis, el lapsus, por ejemplo, un olvido, cualquier acto inconsciente, propio sueño que se produce gracias a que cuando nos vamos a dormir, como usted no se va a dormir con la, yo no me voy a dormir con esta chaqueta, con esto, me quito la ropa, me pongo el pijama, me quito el manguillaje, es decir, uno se desprovee de esa capa con la cual se expone a la vida diaria. Entonces, la conciencia la ponemos en off, pero no se pone el inconsciente en off, porque el inconsciente siempre es inconsciente, nunca puede acceder a la conciencia, porque es un lenguaje otro, no está unido a las palabras, necesita las palabras para poder expresarse y si no es así, necesita el cuerpo y lo usa y por eso lo enferma. Es decir, el inconsciente se expresa todo el tiempo, pero se expresa mediante una deformación, una distorsión, ¿por qué? Porque la conciencia tiene un sistema de censura, es decir, hay una parte de nosotros que no quiere saber de esos contenidos inconscientes, de esos contenidos rechazados, uno no quiere tener, no acepta tener afectos contradictorios con las personas amadas, uno no acepta amar a una persona que es horrible y sin embargo ha despertado una tendencia erótica en ti. Entonces, hay cosas que inconscientemente se quieren expresar, pero la conciencia nuestra moral, esto no, me generaría mucho malestar, expresar ese deseo. normalmente lo que se reprime tiene que ver con los aspectos más primitivos de nuestro funcionamiento, es decir, más egoístas, como si fuéramos niños, los niños son egoístas, harían cualquier cosa en cualquier momento, no tienen pudor, son amorales, no tienen todavía instalado el sistema moral. Entonces, claro, un adulto comportándose como un niño sin educación, imagínense, sería imposible de estar en una situación, ¿por qué? Porque comandaría su principio del placer, su tendencia a satisfacer inmediatamente sus intereses, sus deseos más básicos, además, que son, el niño no le interesa estudiar, ¿cuántos años uno tarda en encomendarse al estudio, al trabajo, a la actividad intelectual? Se tarda mucho, hay quien no llega, ¿no? En principio, nuestros gustos son como los animales, un poco, ¿no? Son bastos, groseros y son muy pegados a las necesidades, ¿no? A lo más básico. Entonces, imagínense si el ser humano se hubiera quedado amoldado a esa satisfacción inmediata de nuestros deseos, seríamos una especie ¿no? Animal. Pero no somos así. Entonces, es como la infancia en nuestro desarrollo psíquico es como el pasaje de el animal a social al humano. social, ¿no? Al humano que tiene inteligencia, que no quiere solo satisfacer sus necesidades, sino que tiene deseos, ambiciones, que proyecta cosas que no puede ver pero las es capaz de crear. Si no, el ser humano ¿por qué hubiera necesitado el avión? ¿no? ¿por qué hubiera necesitado esta biblioteca? Es decir, que generamos otras necesidades, otras realidades, somos capaces de transformar la realidad pero con un coste. El coste es que tenemos que renunciar a los placeres inmediatos, es decir, a ese primitivismo de nuestro afuncionamiento mental, tanto que no es mental, es decir, para que sea mental o que sea psíquico tiene que unirse a palabras y requiere de otras personas, requiere en principio del circuito familiar de los padres que es como el primer motor humanizador, ahí nos conformamos como alguien que es capaz de amar a otro alguien, que es capaz de renunciar a su placer inmediato para aprender algo. Entonces, en ese pasaje donde nos hacemos de un niño, de un animal a alguien que habla, a alguien que puede dilatar su satisfacción porque, oye, no hay que renunciar a la satisfacción, pero hay que conseguir otro tipo de satisfacciones, hay que conseguir, uno puede trabajar todo el año pero quiero un mes de vacaciones, que no me tienen que evitar la satisfacción porque si no me liquidan el sistema, el sistema necesita satisfacción, necesita su goce, si no goza el ser humano se enferma y se muere, pero tiene la capacidad de dilatar, tiene la capacidad de transformar la energía más vasta o básica en una energía que no solo me hace bien a mí sino que le puedo hacer bien a otros, ¿no? Porque está el amor de pareja donde solo amo mi pareja pero está el amor a la humanidad, está el amor a los alumnos, está el amor a los compañeros donde produjo algo que no solo me beneficia a mí, bueno, Freud benefició a toda la humanidad, ¿no? Consiguió que su nombre fuera un hombre unido a la ciencia y un hombre inmortal, porque él seguramente benefició menos que todos nosotros, pero pudo hacer ese pasaje, ¿no? De transformar más su energía en trabajo, en una materialidad. Y él se da cuenta en esa investigación incipiente de las complejidades, ¿no? Y va articulando teóricamente, ¿no? Pero claro, él tenía que exponer porque no hay ciencia si no hay escritura, si no hay materialidad no hay ciencia. Toda teoría científica tiene que tener una escritura que muestre esa articulación teórica. Si él ponía su teoría basada en su experiencia con sus pacientes, iba a tener muchas dificultades porque, claro, le iban a indicar que solo sus pacientes o solo los enfermos tienen esa manera de funcionar, ¿no? Entonces, claro, los neuróticos son así. Pero claro, él va a explicar que el grueso de nuestro funcionamiento no está en la conciencia. ¿Recuerdan que antes le dije a Ptolomeo que le hizo una herida a la humanidad porque le dijo, mire, el planeta Tierra es un moco que se mueve alrededor del Sol y que tiene condiciones? Nuestros sentidos nos engañan. Darwin hizo otra pupa a la herida, ¿no? Otra herida narcisística a la humanidad. Le dijo, no, el ser humano no es el centro de la Tierra, de las especies, es una especie más, ¿no? Que entra dentro de la cadena de transformación de las especies. Entonces, ahí le baja los humos. Y el psicoanálisis le baja los humos también al hombre porque el hombre pensaba que la conciencia era el centro de su pensamiento. Ustedes recuerdan a Descartes que dicen, no, pienso, luego existo. Mis pensamientos determinan lo que soy. Entonces, como yo veo esto así, esto es así. Y bueno, somos cartesianos todos. Es decir, que todos vamos con la razón por delante. Y viene Freud y dice, la razón la aplasto rápidamente porque su razón no puede explicar nada de su vida. Usted deme la razón por la cual eligió esa mujer. Y usted me da la razón. Pues esas no son las razones por las cuales usted la eligió. No es por esa razón. Tenemos la capacidad de eso, de elaborar explicaciones sobre las cosas. Pero no son ninguna de ellas la verdadera motivación por la cual uno hizo ese acto. Entonces, le desmonta al hombre y dice, no, pienso donde no soy. Es decir, mi inconsciente es el que piensa por mí. Pero yo solo puedo saber de mi inconsciente si me interpretan. Es decir, si yo hablo sin saber lo que digo y alguien puede interpretar. Alguien que escuche el inconsciente puede interpretarme. Es decir, me puede dar una razón totalmente diferente a la que yo creo. Porque el inconsciente no juzga, no calcula y solo le interesa transformar. Es decir, no tiene ética esa moral. Pero la conciencia sí que es moral. Además, cada uno de nosotros tiene una moral diferente. Pero no es la moral la que rige tu vida, tu comportamiento, tus deseos. Entonces, desmonta al humano de esa creencia de que pensaba de sí mismo, de que yo comando mi vida. No, ahora resulta que mi vida la comanda al inconsciente. Mi inconsciente. Y que yo solo sé de mi inconsciente a través de los efectos. Es decir, que yo cometo el lapsus, que yo me equivoco, que yo hago esto, que yo tengo este sueño y este sueño sabe de mí más de lo que yo sé. Pero, claro, porque Freud utiliza los sueños porque soñar, soñamos todos. Recuerden que al principio les dije, todo el mundo sueña, aunque no se acuerde de los sueños. Pero es un mecanismo del funcionamiento mental que está 24 horas en funcionamiento. Y que aprovecha que cuando nos vamos a dormir la censura psíquica disminuye. ¿Por qué? Porque ahora, ¿no? No hay peligro de que tú te vayas a levantar y vayas a cometer el amt? ¿No? Tú estás dormido. La motilidad está fuera. Entonces, en esa situación de disminución de la censura, el sistema inconsciente consigue proyectar sus deseos inconscientes. El deseo que además tiene relación con el día del sueño. Es decir, uno no sueña cualquier cosa. ¿No? Uno puede a veces soñar algo que saque los sueños infantiles, por ejemplo. Freud trae ejemplos. Llevé a mi hija a pasear a la montaña pero no pudimos llegar a la montaña que yo le había prometido. Entonces, ella la noche soñó que iba a esa montaña. ¿No? Hizo realidad en su sueño ese deseo insatisfecho durante el día. Porque el sueño se caracteriza en que el sueño se realiza en el presente. No es quisiera hacer tal cosa. ¿No? La hace. ¿No? Muy interesante eso. Pero claro, los sueños infantiles parecen como directos directamente realizados. Los sueños de los adultos parecen en general absurdos, parecen desatinados y uno no lo comprende nada. Y además, si son comprensibles tampoco. Ese es el deseo. Porque el deseo insatisfecho de la vida diurna no es capaz de generar un sueño. Freud descubre que el sueño se puede producir únicamente con la energía o para que usted entienda con la vida. El motor del sueño es un deseo sexual, infantil y reprimido. Es decir, un deseo que ha sido apartado de la conciencia pero cuya energía no ha podido ser apagada o aniquilada sino que inconscientemente ahora gana más energía porque como el yo ya no sabe nada de eso, está como la trastienda pero la trastienda está organizando su fiesta. Para que ustedes entiendan cuando sus hijos se quedan solos en casa sin sus padres hacen todas las cosas que quieren hacer cuando sus padres no les dejan. Pues el inconscientivo el yo ha apartado de su conocimiento esas tendencias pero no las ha logrado aniquilar y cuando no no hay esa vigilancia aprovecha para expresarse pero la censura no ha desaparecido entonces le va a requerir lo que se llama deformación onírica es decir hay un trabajo que utiliza dos mecanismos del lenguaje que son la metonimia y la metáfora si recuerdan yo al principio les dije soy psicoanalista de la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 en nuestra escuela dentro de nuestro currículum de formación está la poesía es decir tenemos talleres de poesía tenemos que aprender a leer poesía a escribir poesía tenemos que publicar libros de poesía en el sentido que entendemos que la poesía es un instrumento de conocimiento tanto que la vida que tenemos es posible porque hubo una escritura que habló antes de eso es decir que si no hay algo en el lenguaje que genere una situación esa situación no es posible de ser vivida que vivimos porque hubo alguien que escribió el amor de esa manera y hasta que alguien no lo escriba de otra manera ese amor no va a ser posible de ser vivido en un momento futuro entonces la poesía es un instrumento de conocimiento que nos habla de cómo viven las personas pero tengo que saber leerlo y además hablan de cómo viven las personas que todavía no lo viven es decir habla de de maneras nuevas de vivir de pensar de representar es decir que es como la ciencia genera una nueva realidad la poesía entonces la interpretación psicoanalítica de alguna manera es como la poesía es decir es algo nuevo la interpretación el deseo de cada uno de nosotros no está en ningún lado a veces decúbreme mi deseo como si estuviera oculto porque cuando decía manifiesto y latente uno puede pensar que lo latente que está ahí escondidillo pues lo le quito la tapa y sale pero no no está en ningún lugar se produce es decir para que usted tenga inconsciente para que usted tenga inconsciente para usted tiene que ir a la consulta de un psicoanalista tumbarse en el libango asociar libremente ¿no? en transferencia hablar de sus sueños y ahí se va a ir construyendo su inconsciente es decir se va a ir transformando su vida tanto que le digo que la vida que usted vive es la sobredeterminación inconsciente de su vida ¿no? si usted modifica eso modifica su vida futura porque modifica tu sobredeterminación que son deseos es decir son frases que en uno actúan de maneras sobredeterminando tu manera de elegir la novia tu manera de elegir el trabajo tu manera de responder las cosas no vienen de la suerte o no vienen de fuera lo que te pasa en tu vida tiene que ver contigo porque fuera está todo lo posible pero para cada uno la vida es totalmente particular y diferente ¿no? nadie elige como uno además tú no sabes cómo va a elegir hasta que eliges porque ya digo no somos seres racionales usted me dice que sí y luego hace que no usted me dice que quiere mucho una cosa y luego no la hace y eso pasa en todos los momentos el paciente que quiere y sufre y viene a curarse es el mismo que también se va a resistir a su curación cualquier persona que trabaje en la medicina en la clínica o sea psicoanalista o psicólogo se da cuenta del trabajo que es ¿no? construir un paciente para que el paciente pueda beneficiarse del tratamiento ¿por qué? porque la propia vida del paciente ha sido la que la ha llevado a enfermar la curación no es un medicamento es transformar la vida del paciente para que no necesite enfermar entonces ven que el psicoanálisis también influye en la medicina también influye en la fisioterapia también influye en la enseñanza ¿por qué? porque te enseña a pensar el aparato que te encuentras enfrente que es un ser humano y que está determinado por su deseo y que si sufre hay alguien en su sistema que necesita o que goza de ese sufrimiento inconscientemente es decir que hay cosas que tiene que modificar para dejar de sufrir con el trabajo que nos cuesta modificar cualquier opinión cualquier pensamiento porque en general aunque tengamos una mejor opción nos cuesta abandonar algo que fue parte de nosotros porque vino de alguien cercano o querido porque ya es nuestro es decir que hay una herida narcisista cuando uno se cura porque hay algo de uno que tiene que abandonar entonces digo que no es solo una cuestión de interpretar sueños el psicoanálisis no tiene ningún interés en interpretar sueños pero en primer lugar lo usa para decir señores con esta obra que ustedes además todos quieren conocer porque todos tenemos curiosidad en saber qué dicen los sueños de nosotros con esta obra yo les vengo a mostrar que esta teoría este método que nos sirve para conocer el inconsciente de cada uno es aplicable a todas las personas de la humanidad es decir que el funcionamiento psíquico es el mismo en una persona muy enferma en una persona menos enferma en el médico que va a durar la persona enferma en el profesor en la persona más inteligente en el pintor entonces claro imagínense unir en un mismo saco todo eso es decir claro atenta también contra las cuestiones morales entonces como una inteligencia superior va a funcionar con el mismo sistema que una persona que enferma entonces interesante el psicoanálisis es un instrumento para todas las personas para las personas que están enfermas de neurosis enfermedades psíquicas para las personas que quieren desarrollar su inteligencia para los profesionales de la salud para los profesionales ¿por qué? porque trabaja produciendo inconsciente produciendo aquello que nos permite la relación con los demás aquello que nos permite la sublimación ustedes no sé si saben lo que es la sublimación la sublimación es la capacidad de transformar nuestra energía psíquica en energía social es decir Freud se podía haber quedado con su esposa haciendo el amor en sus ratos libres ¿no? es decir hubiera podido satisfacer pues es un fogosida pero no él se iba a estudiar además de hacerle el amor a su mujer porque si no hubieran tenido los hijos que estuvieron supongo pero digo que la energía psíquica puesta a un trabajo produce transformaciones en la realidad el cuadro el poema el estudio son es la sublimación de la energía psíquica pero una sublimación es sublimación porque es una energía que me sirve a mí indirectamente es decir que antes es un trabajo cuando uno está estudiando está un poco fastidiano es decir estás estudiando estás trabajando cuando estás pintando estás pintando ¿no? no estás gozando estás haciendo un trabajo a todos nos gustaría estar en la reposera en el sofá cuando estás en el sofá no estás sublimando nadie se beneficia de eso ahora bien tú te escribes un poema y si es un poema ya no es tuyo ya es del mundo ese poema ese cuadro esa teoría luego le sirve al mundo y te sirve a ti ¿no? incluso podría decir que uno a veces sublima cuando le da un beso a su novia para hacer un bien a su novia para que su novia vaya contenta y le haga un bien a todos los amigos de su novia ahí yo podría decir que ese beso fue una sublimación en tanto no fue un beso para ti fue un beso para que ella fuera contenta y para que se beneficiara todo su alrededor y sus admiradores ¿no? entonces para que entiendan que no es que que no es como lo decía la educación victoriana que hay que reprimir la sexualidad para aumentar el intelecto ¿no? que decían no calmen sus impulsos señoras decórense no piensen en estos asuntos y se pongan a tocar el piano ¿no? diciendo que que la energía del trabajo de la creación era la que había que quitársela a lo sexual fue un gran error porque supuso una represión sexual y la sexualidad es todo la sexualidad no es solo hacer el amor la sexualidad es la energía psíquica que se genera en la relación con otras personas que a veces es energía genital pero que en general es energía de palabras de relación de conocimiento de vínculo es decir toda nuestra energía para vivir se genera entre otras personas cuando ustedes rompen sus vínculos con otros están gravemente enfermos ¿no? es imposible vivir sin otros cuando uno vive en su fantasía está muy muy enfermo lo conveniente es que no tener fantasía y vivir en la relación con los otros la salud tiene que ver con esa capacidad de poner energía en los otros en la realidad esa es la salud la capacidad de sustituir entonces estamos en la interpretación de los sueños el ser quiere universalizar su descubrimiento es decir el inconsciente sobre determina nuestra vida nuestra vida normal y nuestra vida patológica determina nuestros sueños él dice los sueños pueden ser interpretados por el psicoanálisis con este método que viene a explicar y por qué nos interesa explicarlo porque él le interesaba porque los sueños tenían que ver con el funcionamiento psíquico de su paciente es decir con su historia clínica tenían que ver con su caso ¿no? entonces con la interpretación incidiana en el caso del paciente pero al igual cualquier interpretación que un psicoanalista les haga a ustedes ya sean neuróticos o no produce algo nuevo en ustedes produce un nuevo pensamiento produce algo que modifica su manera de pensar la vida la realidad pero es como un poema a veces un poema es el que te interpreta ¿no? porque la poesía ya digo produce tal novedad que si uno es capaz de leerlo ¿no? porque no es fácil aprender a leer poesía y no es fácil dejarse impactar por un poema y ser distinto luego porque ser interpretado o puede ser interpretado por muchas situaciones requiere que la persona que tú eres eres otra es decir que algo se ha movido en ti es como si uno está montado en el psicoanálisis todo tu pensamiento de vida tiene que ser diferente porque tiene que incluir el inconsciente en todos tus actos en toda la forma de pensar las relaciones si uno incluye en su vida el amor ya es todo modificado por el amor no puede decir no, el amor solo en esta situación el resto de mi vida no hay amor no la interpretación es algo que uno verdaderamente le cambió su vida le cambió ¿no? una forma de pensar algo yo antes creía que era así ahora he descubierto esta otra cosa entonces ya eso lo ha incluido en todo tu vivir entonces los sueños claro hablan de una manera disfrazada de tus deseos rechazados de tus deseos reprimidos entonces a todos nos genera curiosidad saber de ellos pero a todos nos genera temor o rechazo porque ¿por qué? porque si son reprimidos porque tu conciencia no quiere saber de ellos ¿no? entonces hay una oposición o rechazo a saber de ellos todos tenemos curiosidad y deseos de hablar con un psicoanalista ¿por qué? porque uno descubre cosas de nosotros pero a la vez todos tenemos miedo de lo que nos vaya a descubrir que no es que nos vaya a descubrir nada terrible ¿no? pero es que son las cosas que tú rechazas por eso que lleva un tiempo trabajar para poder aceptar ¿no? esa interpretación uno habla habla se encuentra con el psicoanalista va construyendo la relación y poco a poco le voy perdiendo el miedo a esas ¿no? a esas cosas que para mí antes eran súper rechazadas oye cada vez la voy rechazando menos la voy incorporando más en la normalidad ya no soy un degenerado ¿no? esas cosas le pasan a todas las personas y todos tenemos ¿no? porque el deseo que nos mueve a todos es el mismo ¿no? el deseo es insectuoso que es donde se instituye ¿no? la función humana las relaciones humanas hay algo que tiene que estar prohibido que articula todas las relaciones pero cada uno de nosotros ha reaccionado de una manera diferente a eso ¿no? a eso que no puede ¿no? a eso que no le está permitido a esa aceptación de algo que organiza la vida entonces esa es la particularidad y el trabajo de cada uno ¿no? cómo hacer con esas cosas que en mí todavía son rechazadas y que no las puedo poner es como una energía que no puedo poner a disposición de mi vida el psicoanálisis lo que hace es liberar esa energía ¿por qué? porque libera me libera de alguna manera de esos pensamientos que me que me determinan y que ya no son adecuados para la vida del adulto ¿no? pero son pensamientos infantiles son creencias infundadas como esos que pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra podrían seguir viviendo así hay gente que sigue viviendo así hay gente que en Madrid sigue viviendo como en el siglo XIII pero vivimos en el siglo XXI pero viven como en el siglo XIII es decir que hay una temporalidad que en el mismo momento a veces uno se comporta con pensamientos muy primitivos y otras veces uno puede tener pensamientos súper avanzados ¿no? que en ese tiempo todavía no se puede vivir ¿no? pero que nos manejamos en ese ámbito no en el ámbito de la razón no en el ámbito de la razón entonces claro lo interesante es eso que él dice el sueño no tiene sentido pero si le operamos un trabajo al sueño si aplicamos el método de interpretación que además ustedes ahora me cuentan un sueño y les digo mira no se los puede interpretar ¿no? primero porque no se puede interpretar a la gente así porque ya digo es como si te dicen aquello que más te molesta no puede ser y luego porque el psicoanalista no tiene el conocimiento sobre ti sino que se requiere un paciente una persona que esté en esa relación analítica que vaya hablando saber ¿no? qué es lo que está procesando esa persona y que haya esa relación transferencial que permita que esas palabras tengan que ver con esa reproducción de ¿no? porque tienen que ver con cómo esa persona se relaciona con esas figuras infantiles ¿no? con esas figuras amorosas que están prohibidas porque el problema de la neurosis y neurótico somos todos es que buscamos en las personas encontrar esos lugares o esas relaciones familiares es decir lo ideal o nuestro reto nuestro trabajo nuestro recorrido para vivir una vida adulta sería que las relaciones y la vida que construimos sea nueva novedosa diferente la suya diferente no se tiene que parecer en la de su madre ni en la de su padre ni en su tía ¿por qué? porque usted es otra persona pero en general eso es muy difícil uno suele tener repetir coordenadas y reproducimos bueno al final los mismos modelos de familia las mismas formas de vivir y lo más fácil es caer en esa repetición de estereotipos de vida ¿no? porque es la repetición y de una ideología inconsciente que hay en nosotros pero eso no es tu vida tú vives una vida que no es tu vida tú no piensas así ¿no? entonces construir un pensamiento que tenga que ver con ¿no? con tu vida con tus elecciones con tus compromisos requiere cambiar toda esa ideología inconsciente que tiende a repetir esos modelos ¿no? las cosas que te dijo tu madre la madre de su madre esa retahila que son como ¿no? miles de años de historia que te han llevado a ti a habitar ese momento ¿no? pero que te enferman también porque hay un texto de Freud que yo les recomiendo estamos en una biblioteca para los lectores se llama bueno la interpretación de los sueños yo se las recomiendo es un libro complejo porque es una exposición de la teoría pero trae muchos sueños y trae ejemplos para un lector y además Freud fue premio guet de literatura es decir que fue tiene un estilo en la escritura excelente es un excelente investigador entonces para un lector es maravilloso encontrarse con Freud con la obra de Freud el otro libro que yo les quiero recomendar es el malestar en la cultura y la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna son dos libros que hay quien dice que son libros sociológicos son libros psicoanalíticos donde se sigue trabajando la teoría y ustedes tienen que entender que la psicología individual la de cada uno de nosotros es una psicología social es decir que funcionamos de la misma manera somos sujetos sociales les dije ante solo no se puede vivir somos sujetos sociales estamos hechos para vivir entre otros y si no 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 puede vivir no es un sujeto humano estamos hechos para hablar y cada vez que nos reprimimos la expresión en palabras lo expresamos de otras maneras mucho más caras molestas como en el cuerpo la expresión de la enfermedad el dolor de cabeza por no haber dicho lo que tenías que haber dicho entonces esos dos textos nos explican muy bien las circunstancias sociales y culturales de las instituciones que inciden en la neurosis que promueven la neurosis es decir que existe la neurosis también está determinada por las coerciones sociales que por un lado han hecho de nosotros seres que vivamos en sociedades o en comunidades y eso nos permite esa progresión de las que le hablé antes que construyamos carreteras que construyamos hospitales que no vivimos en la selva cada uno cazando cada día por su cuenta sino que vivimos con una estructura social y eso es a costa de la coerción es decir que la religión surge para la coerción es decir para limitar esa satisfacción egoísta de tus instintos entonces te educan en una manera de pensar pero para dirigirte en base a unos ideales pero eso tiene costes en el individuo ¿no? ¿por qué? porque nos exige a todos ser de la misma manera cuando cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes o disposiciones diferentes ¿no? porque no somos máquinas aunque nos quieran hacer como máquinas ¿no? nos quieran hacer vivir a todos de una manera determinada pero el ser humano necesita cada uno su particularidad entonces esas dos obras nos hablan muy bien de esas estructuras que también son necesarias de ser modificadas para vivir mejor ¿no? para que hagamos cambios en la educación para que hagamos cambios en las relaciones de pareja que nos hagan que esas estructuras sean más satisfactorias para tu vida y menos costosas a nivel de esa satisfacción que es egoísta pero que es necesaria ¿no? porque la neuro sí es renuncio a algo pero renuncio mucho tanto que luego esto esto la había pagado ¿no? cuando tendría que haber podido buscar otra manera de satisfacerla que me hubiera permitido pero que me liberara ¿no? la neuro sí es como estar pagando un crédito toda la vida para algo que no puedes usar es carísima ¿no? entonces el hacer se satisfizo ¿no? no necesitó ir a matar al padre ¿no? se pinta el cuadro no necesitó cumplir su fantasía pero la cumple de esa otra manera ¿no? es muy interesante ese paso y claro el sueño se da la casualidad que el sueño es egoísta pero claro es que somos egoístas yo sé que moralmente es como indecoroso decir ¿no? ¿cómo voy a reconocer que el egoísmo es necesario? bueno pero es que claro tu aparato busca su satisfacción entonces el sueño siempre se sale con la suya en el sentido que satisfago un deseo mío por ejemplo aquí Freud ahora estoy estudiando por una clase que doy mañana trae un sueño que dice he soñado con mi amigo R que se parece a mi tío dice claro yo solo tengo un tío y mi tío resulta que cometió un error en su vida robó un dinero y luego fue el delincuente de la familia porque pagó caro por esa tontería que no tenía que haber hecho entonces es el delincuente dice y mi amigo R es un hombre impachable porque yo he soñado y asociado a esas dos personas y él asocia en su asociación del sueño dice claro mi padre cuando se refería a su hermano a mi tío decía este no es un ladrón es un imbécil porque por tonto ¿no? por tonto es la que se ve involucrada entonces ah imbécil hay algo de ¿no? imbécil y dice claro justo ese día había venido un amigo mío y me había hablado que me habían propuesto a Freud me habían propuesto como profesor en la universidad y decía claro eso es un para un doctor ser profesor en la universidad pues es un ¿no? un prestigio y dice claro pero ese amigo y otro amigo eran judíos también como yo y también habían sido propuestos para el cargo de profesor pero uno de ellos me dice yo creo que por ser judío una vez que fui a preguntarle al ministerio me dijeron que mi trámite no iba adelante por cuestiones confesionales y dice anda si es por judío a mí Freud dice tampoco me lo van a dar pero trae en su asocio y dice mi amigo este que me encontré hoy que también es candidato profesor me habló me dio la enhorabuena de mi candidatura y me dijo yo creo que a mí no me lo van a dar porque es que yo tuve un percance que una vez me denunció una persona dice además me denunció un falso porque me estaba haciendo chantaje me decía que si no le pagaba tanto dinero pues me dice claro pero ya consta en mi currículum legal esa denuncia aunque fuera falsa y si yo creo que a mí por ese motivo no me lo van a dar entonces para que veamos que en el sueño hay una complejidad que uno dice como uno dormido va a llegar a esos cálculos y a esos pensamientos porque además el sueño no hace hacer ese momento el sueño es un trabajo inconsciente que se hace hay también a veces hay artistas o hay científicos y dicen se me apareció la fórmula durante mi sueño se me apareció esta melodía durante mi sueño pero no es que era ahí mágicamente que apareció sino que el tipo venía procesando procesando y ahí es como un mensaje que se manda a sí mismo y aquí el mensaje que se mandaba a sí mismo es si este amigo que era candidato también era un imbécil y si el otro era un delincuente yo no soy ni delincuente ni imbécil por tanto a mí sí me van a dar el puesto es decir que su deseo era que le conseguía un motivo para que le dieran el puesto como que el sueño era egoísta y satisfacía ese deseo que se había quedado ahí de ese nombramiento entonces lo que muestra que lo que aparece a veces es absurdo o a veces es angustioso hay sueños de angustia hay sueños que me dicen pero qué realización de deseos va a tener este sueño pero claro él descubre que hay una censura que hay como si en la puerta hubiera un vigilante y dice usted sí no puede pasar entonces te hace disfrazar y tal y ahora ya irreconocible te deja pasar pero claro ya no te conoce ni tu tía pero a costa de eso es que te permite soñar entonces claro es un trabajo súper complejo que además utiliza esos mecanismos de la metonimia y la metáfora o desplazamiento y condensación que aquí muestra su tío y su amigo se habían fundido en una misma imagen en la cara con una barra y tal es decir que hay una complejidad el sueño te da los detalles pero te los da con un lenguaje además que tiene que ver con los jeroglíficos con lo simbólico con lo arcaico del lenguaje a lo largo de toda la historia de la humanidad que cuando nosotros aprendemos el lenguaje no es solo las palabras sino que aprendemos un montón de cosas inconscientes que vienen de toda la historia de la humanidad de todas las experiencias que hacen parte de la especie que somos entonces bueno digamos que es un terreno de investigación amplio que hoy les traigo una pequeña presentación un pequeño entusiasmo de una ciencia joven apasionante muy interesante además porque porque trata las enfermedades psíquicas ese padecimiento de millones de personas por no decir de todos los que estamos aquí porque quien no tiene un síntoma quien no tiene una inhibición quien no tiene una imposibilidad de desarrollar un proyecto pues que levante la mano ¿no? entonces una disciplina con tantas aplicaciones aquí por ejemplo la semana que viene el día 25, 26 y 27 realizamos un simposio en la escuela en Talle Princesa que se llama Múltiple Interés del Psicoanálisis es decir un simposio donde los psicoanalistas y los alumnos de los seminarios cada uno ha elegido un tema donde trabaja porque el psicoanálisis no solo es para los psicoanalistas no es una teoría solo para los psicoanalistas sino que es una teoría que tiene aplicación a la educación a la medicina al feminismo a la empresa ¿no? tenemos también por ejemplo el amor como proceso civilizador la ansiedad tratada con psicoanálisis psicoanálisis y búsqueda de orígenes en procesos de adopción en políticas de salud medicina integrativa y psicoanálisis psicoanálisis y tercera edad suicidio un grave problema mundial el liderazgo femenino educando a la diferencia es decir que toca cualquier campo donde las personas nos encontramos con otras personas ¿no? que como el psicoanálisis ahí puede hacer una lectura de las complejidades que se juegan ahí ¿no? entonces es un simposio que va a ser estos tres días tienen ahí la información las ponencias están ya ahí organizadas en horario y pueden asistir todas las personas que lo deseen presencialmente o a través de de nuestra plataforma online donde quedan todos los vídeos grabados y se pueden ver luego luego se pasan por aquí tienen información pero les digo que el interés del psicoanálisis es para todos que para psicoanalizarse no hace falta entender la teoría psicoanalítica hay que querer pero para estudiar psicoanálisis hay que leer a Freud hay que psicoanalizarse y hay que ir a una escuela de psicoanálisis porque no se puede estudiar solo no es leer los libros es otra cosa ¿no? entonces para que ustedes piensen que están esos dos lugares ¿no? el lugar donde el psicoanálisis lo puedo utilizar para mi salud como bienestar personal o de mi familia o de las personas que y el psicoanálisis como una teoría muy interesante si quiero conocer la obra de Freud si quiero conocer qué me aporta o si quiero soy arquitecto soy médico soy otro profesional y quiero incorporar esa teoría a mi funcionamiento profesional no para ejercer el psicoanálisis sino para ejercer mi profesión con esa visión ¿no? ¿por qué? porque voy a trabajar con personas porque mi trabajo va a ir para otras personas ¿no? porque los conflictos se producen en la ceguera que cada uno de nosotros tiene frente a esa diversidad que es cada uno de los otros que forman la comunidad ¿no? la política también ¿no? fundamental el psicoanálisis en la política no solo para los políticos que faltan les haría sino para pensar otras políticas ¿no? más humanas no para decir cómo tienen que vivir los ciudadanos el psicoanálisis no te dice cómo tú tienes que vivir te dice lo que no te deja vivir ¿no? te interpreta lo que te jode la vida ¿no? las trampas que tú te pones perdón por el lenguaje eso pero las trampas que tú te pones porque te las pones tú ¿no? y te lo dice y luego tú haces lo que quieres ¿no? es interesante porque es liberador y es además muy respetuoso con las personas ¿no? no te dice cómo tienes que pensar ni en qué religión tienes ni a quién tienes que votar te indica eso tus dificultades tus trabas psíquicas para eso que quieres hacer ¿no? quiero ser político quiero ser empresario quiero ser tal pero luego tengo problemas con ese desarrollo ¿no? quiero amar pero me va a faltar con mi mujer no sé amar te ayuda a ver qué obstáculos tú tienes para eso que quieres y yo creo que les toca un poquitín preguntar y sobre todo tienen ahí los contactos estamos en Facebook me pueden encontrar en Facebook yo los miércoles a las 9 hago una transmisión en directo en una página que se llama Freud y psicoanálisis que tiene casi 40.000 seguidores y cada semana son un tema entonces a las 9 conecto en directo y hablamos hoy por ejemplo hablo del nombre del padre entonces es interesante porque se hablan de temas que nos pueden interesar a todos porque la gente puede escribir y participar en directo entonces bueno estamos necesitados de hablar y de aprender porque cuando hablamos cada una de nuestras cosas no aprendemos mucho la verdad yo de los neuróticos no aprendo mucho aprendo de Freud y de la poesía de los neuróticos la verdad que todos hablan lo mismo pero si uno se acerca y estudia un poco la verdad que aprende un montón de cosas porque tenemos opiniones no convalidadas y no nos sirven mucho sin embargo cuando uno se acerca a una disciplina científica o a la poesía que es como es tan rica siempre te aportan muchas cosas para la vida entonces yo creo que más que hablar de experiencias personales que ahora que en televisión todo el mundo va y cuenta su historieta es una porquería yo les recomiendo que se acerquen a la ciencia a la teoría científica a los pensadores a los grandes poetas que tienen algo que enseñarnos muchas cosas pero que tienen algo nuevo que tú nunca habías pensado o escuchado y eso al final te va enriqueciendo la vida te va dando algunas enseñanzas que son necesarias para esas cosas que uno no comprende todavía y si así no puedes en el psicoanálisis en tu proceso vas a ir cambiando esa receptividad que tienes que está un poco cerrada y te vas abriendo las orejas los ojos la boca y otra cosita no sabía que decir bueno si son si son autoinmunes todas es decir el psicoanálisis no cura vamos a ver el que se cura es el paciente lo que pasa que el psicoanálisis tiene efectos ¿no? de transformación y hay gente que se cura con el psicoanálisis ¿por qué? porque como dije antes transforma la sobredeterminación entonces el lupus eritimatoso es que hay un montón de enfermedades hay una lista pero son autoinmunes porque el sistema inmunitario que está hecho en nuestro organismo para defendernos tanto de agentes exteriores como de las células que mutan inadecuadamente en nuestro organismo ese sistema tiene un sistema para eliminar células auto-killer que son para eliminar esas células que no corresponden funcionar que no están funcionando conforme a las leyes del organismo ¿qué ocurre? que cuando hay alteraciones del sistema autoinmune puede haber algo porque funciona de más o porque funciona de menos ¿no? por ejemplo el cáncer funciona de menos ¿no? se generan células que han mutado que no deberían funcionar porque no funcionan como deben funcionar esas células y el sistema autoinmune no ha conseguido no las ataca no las reconoce como ajenas como inadecuadas entonces como que coayuda a que crezca es como un suicidio celular ¿no? participa de que haya algo en el organismo que atenta contra el organismo entonces ya hace muchos años está estudiada la relación de la depresión y el cáncer no cáncer y después depresión sino una depresión que durante años se ha instalado en el mecanismo psíquico del individuo y que hace que el sistema autoinmune disminuya porque 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 no se quiere defender porque ha perdido ¿no? porque su enfermedad es la melancolía esa ¿no? disminución del amor propio ¿qué ocurre? que cuando esas células que se mutan acontecen en todas las personas en todos tenemos células que tienen que ser destruidas y nuestro funcionamiento las destruye ¿no? entonces cuando te acontece en un proceso de melancolía pues esas células que deberían ser destruidas no son destruidas y se va instalando el cáncer ¿no? en las personas normales a lo largo de nuestra vida podemos tener como varios ataques ¿no? que intentan como el cáncer desarrollarse pero que nuestro sistema inmune nos protege ¿no? nuestra fortaleza psíquica nuestro amor propio se defiende de las cosas que en la vida te atacan cuando uno está deprimido parece que los golpes los necesitas o son bien recibidos para ese mecanismo de autolesión por ejemplo ¿no? entonces es muy interesante porque cuando trabajamos con ese tipo de pacientes que son pacientes psicosomáticos es decir son pacientes graves que han enfermado su cuerpo ¿no? son pacientes graves cuando trabajamos psíquicamente con esos pacientes que además siguen teniendo sus tratamientos médicos como todos sabemos son paliativos porque ninguna enfermedad esa tiene curación para la medicina porque no saben su origen el paciente va transformando psíquicamente eso que le había llevado a enfermar entonces su reacción ante los tratamientos y ante ese mismo funcionamiento que le había enfermado se modifica entonces nos encontramos ahí a pacientes que dejan de tener crisis porque además esas enfermedades actúan a través de crisis por ejemplo una persona que tiene cirrosis y psico y se se cualiza ¿podría tener una mejoría? bueno podría tener una mejoría pero puede no tener más crisis es que acontece eso a veces en las crisis que bueno suelen ser crisis después de situaciones emocionales además es que la relación es total ¿no? entonces claro cuando una persona deja de tener síntomas por eso nosotros nos llamamos al neurótico neurótico es un paciente que además en todo ese proceso y la neurosis o todos estos sistemas forman parte del funcionamiento normal por eso dice el mismo mecanismo que el enfermo al neurótico en el sano lo utiliza para otra cosa ¿no? entonces pues es un enfermo en psicoanálisis no es un enfermo es un sujeto en análisis ¿no? que ya no necesita enfermar que ya tiene otros mecanismos de expresión que además utiliza ese espacio del psicoanálisis para poder expresar eso que fuera no lo puede expresar ¿no? entonces es muy interesante para ese tratamiento y siempre eso colaborando con la medicina ya digo en el equipo de psicoanalistas tenemos dos grandes médicas que estudian la psicosomática ahora la doctora Alejandra que además es presidenta de la sociedad de medicina integrativa está haciendo un trabajo ahí de organización de formación y de investigación que dará sus frutos también uniendo el psicoanálisis a una manera de pensar la medicina muy diferente a esta que tenemos en la actualidad que es que no hay paciente médico sino que todo es que te enchufan cosas y hay mucho fracaso porque lo que cura es la relación entre el médico y el paciente pero esto no se está transmitiendo en la sanidad pero si la gente no sabe que por ejemplo con el alquiler es un múltiple un lupus o una con el que es un psicomálisis bueno no se sabe si se sabe lo que pasa que no se quiere saber porque hay grandes intereses para que no se sepa porque si usted va pues dice no es que como bueno no son las farmacias las farmacéuticas que tienen grandes intereses internacionales hasta que generan nuevas enfermedades para vender entonces por eso estoy aquí y por eso hacemos esa labor porque las instituciones organizadas tienen intereses económicos que no van por la salud de las personas van por intereses económicos y usted va a ese psicoanálisis y dice es muy caro oye no es nada caro cuánto le cuesta un tratamiento farmacológico o una internación en un hospital le cuesta lo que le ha costado 20 años de psicoanálisis bueno pero es que lo necesita el paciente el paciente pero el paciente sí 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 se puede sí se puede el paciente necesita hacer algo para poder curarse que es interesante porque digo que la enfermedad está unida a la personalidad del paciente a la vida psíquica del paciente entonces no es caro el psicoanálisis la enfermedad es cara no todo el mundo llega a hacerse una enfermedad afortunadamente yo creo que es barato psicoanalizarse y le digo yo que llevo de los 16 años psicoanalizándome ininterrumpidamente he invertido mucho dinero y lo voy a seguir invirtiendo no solo porque lo he elegido como profesión sino porque para mi vida ha sido muy beneficioso muy beneficioso y todo lo que me ha aportado ese proceso para mi vida ha sido positivo para nada ha sido caro y uno en cualquier cosa material se gasta muchísimo dinero y no le da tanto asco como gastárselo para sí mismo entonces lo llamativo es porque para uno no se lo puede uno gastar cuando lo ha ganado uno hagamos eso bueno pero no se vaya a los casos extremos no se vaya a los casos yo quería preguntar porque bueno estoy informada la psicología actual porque se ha cuestionado un poco o bastante afroestructivamente no actual siempre porque parece ser que para Freud todo era sexual eso es un tema que a mi me hace preguntar un poco de sus teorías no lo tiene que leer porque cuando lea Freud lo que va a ver es que la sexualidad de Freud no es de la genital es una sexualidad ampliada solo tiene que observarlo si lo observa va a ver todo lo que ve Freud pero no lo tiene que observar desde su opinión porque su opinión también dice que el sol sale por allí y se va para allá tiene que observar desde la teoría si observa desde la teoría va a ver todos los comportamientos que le está mostrando ahí en las etapas evolutivas que se muestran ahí él no se ha inventado nada lo que pasa que moralmente no, es que es importante es que su enfermedad se genera en base a su sexualidad por eso va a tener dificultad a la hora de asumir ese protagonismo en su terapia para usted curarse de su padecimiento tiene que enfrentarse a su sexualidad que es toda su vida en todos los actos de su vida se juega su sexualidad en todos los actos y se juega su neurosis también se ve en cada acto de uno se ve su vida se ve cómo usted piensa cómo usted acepta él no se inventa nada él solo pone un instrumento que permite modificar eso es muy interesante pero hay que aceptar cambiar de pensamiento si no, no se puede ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado? ¿Y solucionarlo todo? Pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la Plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos con la consulta y con la consulta